Una persona fue baleada aquí sobre la calle Francisco J. Santa María, entre Jicotencatl y Horrico de los Llanos, a escasas tres cuadras del centro de la ciudad de Cárdenas. El reporte extraoficial indica que esta persona sobrevivió a un ataque cuando se encontraba en su auto, aquí en la zona mencionada. La zona, valga la redundancia, está acordonada por elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado. Soy Pepe Rueda Valenzuela para El Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento.